Horas de angustia se vivieron en el centro de San Javier. Cerca de las 11 de la mañana de este jueves, las cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de la Comuna trabajaron para contener el avance de este incendio. El fuego se originó en las bodegas del local Grandes Tiendas Mili, ubicado en Arturo Prat, entre Esmeralda y Avenida Chorrillos. Al momento de nosotros llegar a la primera unidad del incendio, nos encontramos con un incendio entretecho, muy complicadísimo, que estaba con una tasa de liberación de calor también muy complicada, la cual al momento de llegar hizo libre combustión, hizo una explosión por expansión de gases rápidamente y hizo que se generara un incendio de libre combustión saliendo llamas por techo, puertas de ventra. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, nada se pudo hacer. El incendio fue tan grande que se tuvo que pedir apoyo a bomberos de Talca, Maule, San Clemente, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares, quienes hicieron todo lo posible por evitar que el fuego se saliera de control y arrasara con toda la manzana. Esto generó que se propagara rápidamente para la parte trasera y laterales del incendio. En la parte trasera había un local comercial, un local de nocturno, que había mucho material combustible en una de sus partes, la cual fue con contacto directo con este incendio que se generó primeramente y lo que hizo que se propagara rápidamente hacia ese local también. El restaurante y pub rústicos fue afectado por las llamas, al igual que una cafetería anexa. En total, tres locales se resultaron destruidos y otros nueve tuvieron daños de consideración. Un desastre para la economía sanjavirina. Convoqué al Consejo Municipal, voy a convocar también al señor Intendente, ya conversé acá con él para que la próxima sesión de la Comisión Económica Regional sea en la comuna, de manera que con Corfo, Cercotec y todos los gentes podamos ayudar y mitigar esta tremenda pérdida que estamos teniendo. No tan solo como los locales, que son las personas individuales que tienen su negocio, sino que más bien por el desarrollo, la gente que queda sin trabajo y poder recomponer esta desgracia. Se trataría del más grande incendio ocurrido en la historia del comercio de la comuna loncomillana. Esto sí hubo en la plaza de arma alguna vez y en la papa, pero no de tremenda proporción como lo hemos visto ahora. Y lamentablemente como hoy día tenemos estos locales con material ligero, que muchas veces se dan mucho más rápido que los locales antiguos, que eran de adobe, repactados, eran todos con concreto, pero hoy día lamentablemente hemos visto que no ha sido así. En el caso de grandes tiendas mili, las pérdidas son millonarias. Contaban con seguros comprometidos, pero lo perdieron todo. 16 personas quedaron sin su fuente laboral a consecuencia de este siniestro, uno que comenzó en sus dependencias. Bueno, en el incendio yo vi exactamente donde se originó el vecino dueño del teatro, don Jalil, tenía contratado una persona que parecía que era un peruano, y él se subió a nuestro techo y en una canaleta empezó a quemar cable para rescatar el cobre seguramente. Y él por entremedio, detrás de una lata, empezó a tomar esa llama, avivada por el plástico, y ahí empezó y se tornó incontrolable. Esta fotografía tomada por una locataria confirma el testimonio del comerciante. El ciudadano peruano de 34 años, de iniciales CAEC, fue detenido por carabineros a bordo de un bus a la altura del cruce Pelequén en la región de O'Higgins. Apenas ocurrió el incendio, huyó. El dueño del local afectado nos ha indicado que él tenía conocimiento de que personas desconocidas para él habían estado trabajando momentos antes del siniestro. De tal manera que esa teoría o hipótesis la vamos a tener que investigar. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros, por orden del fiscal, está desarrollando las investigaciones que permitan determinar las causas y responsabilidades a consecuencia de este incendio. Bomberos trabajó en su extinción por más de cinco horas. Daños cuantiosos y pérdidas que resentirán el desarrollo económico de San Javier.